Son imágenes de la manifestación contra la violencia de género en Estambul. La policía turca ha dispersado la marcha con gases lacrimógenos. Un millar de personas se había concentrado en el centro de la ciudad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las autoridades turcas habían permitido una concentración en una vía céntrica de la ciudad, pero no que las participantes marcharan a lo largo de la calle. Cuando terminó la concentración, un grupo de mujeres trató de avanzar con sus pancartas y se produjo entonces un violento encontronazo con las fuerzas de seguridad. Antes, las manifestantes habían recordado los nombres de las mujeres asesinadas en Turquía. En lo que va de año, 302 mujeres han sido asesinadas en el país.